A las 13 horas tomamos conocimiento que una persona se lleva nadando sobre la superficie del riachuelo e inesperadamente se sumerge. Tenemos trabajando busos de prefectura en el momento sin resultados. Los busos están trabajando con visibilidad cero y totalmente al tacto. Calculamos que en las próximas horas podamos encontrar el cuerpo de esta persona. Yo vi cuando él ya tenía los brazos así, que hizo así y se fue para abajo. Empezaron a gritar y se estaban al hogar. ¿Se tiraron a salvarlo? No sé, de aquel lado dice que se tiraron a salvarlo. Dos, tres veces y después se tiró de nuevo. Lo que pasa es que el río se traccionó. No se tiraría usted, ¿no? Ni loco. ¿Usted qué es del señor? Es la tía. Estamos todos parientes acá. Espera que hoy ya lo puedan encontrar. Sí, sí. Esperamos que sea así. Vamos a poner en un plato una vela, ¿viste? Para tirar porque él no es... Se prende la vela y se pone ahí, dice. Se va donde está el neto, dice. ¿Qué le parece la búsqueda hasta ahora? La búsqueda que están haciendo. Para mí que es muy fácil de encontrar así. Muchos, muchos, muchos se ahogaron. Los tres, cuatro botes, vienen los buzos, todo entra. Le buscan, pero este no sé cómo es la cosa. Bueno, ese es el famoso puente. En realidad es una vía donde pasan los trenes dos o tres veces, a veces cuatro por día. Son trenes de carga. Bueno, ahí los chicos es a donde usan como puente y se van a un club que hay acá, una pileta. Es que es bastante peligroso. Este es el puente donde los chicos cruzan, se pueden caer. Muchas veces viene el tren y... Uno casi mal los chocas. Uno iba por la mitad y el tren... ¿Viste? No tiene cómo correr. Tirarse a un costado o al agua. Sí, se tiró al agua. Y no sabe nadar o algo hasta que lo vengan a rescatar, se muere el chico. El otro día se está abogando uno ahí. ¿Y quién lo salvó? Fue un paraguayo que sabe nadar allá. Salió y fue nadando con todo y lo agarró y lo llevó allá y lo subió arriba. Le tragó mucha agua, podría. No, no, no. Ya lo encontré. ¿Ustedes vieron cuando lo encontré? Sí, lo vieron más allá. ¿Es la primera que ven así? ¿Habían ahogado ahí? Sí, sí. Yo la primera, no sé, yo. ¿No le da miedo? ¿Usted está acá al lado del agua? No, 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 no. No, 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 no. El otro día дом fresh, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Cajadar a��. ¡Gracias!